Otro video en el cual se puede observar de manera clara como los delincuentes que están viviendo en el cordón ecológico de la zona del Piraí siguen haciendo de la suya y es que en esta oportunidad una mujer fue la víctima de estos antisociales el video fue filmado por una vecina que seguramente vive en la parte del frente en uno de los condominios el delincuente con un cuchillo obligó a su circunstancial víctima a que le entregara su pertenencia veamos por favor estas imágenes que ya están en manos de la policía y seguramente una vez más van a intervenir en este lugar para poder recuperar seguramente prendas, objetos de valor que los antisociales le arrebatan a sus víctimas imágenes en las cuales se puede observar como el antisocial la alcanza, la somete, la tumba en el suelo por supuesto le arrebata la cartera y se va, se interna al monte donde es muy difícil poderlo encontrar y aparecen otros vecinos en su ayuda de la mujer una pena, ojalá que la policía y las autoridades de una vez por todas le tomen la atención necesaria a este problema que cada vez se está acrecentando, se está creciendo y nadie, pero nadie hace nada de manera de una forma que se acabe, eliminar de una vez estos hechos delictivos en el lugar son simplemente operaciones parche que hacen y que revisan en el lugar pero no hay ningún proyecto de largo aliento que sea sostenible y que se pueda acabar con los hechos delincuenciales en esta zona ¿qué están esperando nuestras autoridades? que maten a alguien a plena luz del día, a vista y paciencia de quienes están en la vereda de al frente solamente con un celular y no pueden hacer más nada porque ingresar al lugar es exponerse a ser víctima de estos antisociales que por cierto, durante todo el día están sometidos o están bajo la influencia del alcohol o la droga